Muy buenas tardes a todos en este maravilloso día de primavera, ¿no? Porque la verdad es que en Madrid hay pocos días de primavera. Yo siempre digo que en Madrid la primavera se compone de unos días de invierno junto con unos días de verano, debidamente entresacados para sorprendernos. Pero hoy, este 2 de mayo, hemos tenido, tenemos de verdad un día de primavera. El año pasado, el ayuntamiento reflexionó que faltaba un acto del ayuntamiento el día 2 de mayo, ¿no? Y pensamos que ya en la Comunidad de Madrid se hacían actos de honra específico a aquellas personas que murieron a lo que llamamos los héroes del 2 de mayo y que quizá podríamos colaborar a conocer un poco más nuestra historia. Entendida la historia como esa posibilidad de conocer directamente a las personas que formaron parte de la historia. Y por eso se nos ocurrió que quizá era una buena idea implantar esta costumbre. Venir el 2 de mayo a la estatua de Benito Pérez de Galdós a leer su episodio nacional sobre el 2 de mayo. Todo el mundo sabe quién era Benito Pérez de Galdós. Sin embargo, quizá muchos madrileños no sabían que tiene esta estatua, esta preciosa estatua. Y quizá tampoco muchos madrileños saben que el entierro de Benito Pérez de Galdós salió del ayuntamiento de Madrid. El féretro se instaló en el salón de cristal del ayuntamiento. Le acompañaron al entierro 30.000 personas. Es sorprendente, ¿no? Claro, y eso indica hasta qué punto el ayuntamiento quiere recuperar la historia del ayuntamiento. Y recordar cómo aquellas personas que supieron plasmar cómo era su sociedad y sobre todo cómo eran las personas individuales que vivían en esa sociedad debe tener el reconocimiento que se merece. Aquí seguro que hay muchísimos que estáis absolutamente al día de cuál fue la aportación literaria de Pérez de Galdós en la historia de la literatura. Pero está claro que fue el padre del realismo. Se estaba acabando ya el romanticismo y Pérez de Galdós, como nos contaba esta mañana el escritor Silva en la Comunidad de Madrid, que le han premiado por su trayectoria, él decía que Pérez de Galdós lo que hizo fue escuchar al pueblo. Sí, también lo dice Massaub y lo dice de una manera muy bonita. Pérez de Galdós quiso escuchar la voz del pueblo y después, con esa intuición, con esa capacidad de precisar el alma de las personas, el alma de los ciudadanos lo convirtió en arte, lo convirtió en literatura. Yo creo que vale la pena el tener presente este gran hombre y tener ahora la posibilidad de escuchar ese maravilloso episodio nacional sobre lo que pasó en Madrid el día 2 de mayo. Quisiera añadir ya nada más que quizás lo que pasó en Madrid ese 2 de mayo fue el principio para acabar con esa imagen, con esa literatura de entender que la guerra era algo extraordinariamente elogiable. Es precisamente Goya quien prácticamente en el 1808, creo que es, a instancias de Palafós, Palafós le pide que haga unos dibujos sobre las heroicas gestas del 2 de mayo. y Goya no ve heroico, no ve más que desastre y hace esos maravillosos dibujos que son los desastres de la guerra, que a lo mejor muchos no sabéis que está en el metro de Goya y que aunque se ven muy poquito, los deberíamos iluminar, ponerlos mejor, están ahí. No se publicaron hasta muchos años después, porque Palafós no era eso lo que quería. Sin embargo, Goya puso el dedo en la llaga y dijo la guerra es esto, entre otras cosas significa esto. Pérez Galdós supo recoger esas sensaciones, esa vida que se les escapaba a aquellas personas, a aquellos madrileños que estaban en esta ciudad. Seguramente vinieron también a este retiro. Compartíamos el cielo, compartíamos el suelo, compartíamos la ciudad. Bien, pues queremos ahora oírlos. El año pasado nos acompañaron Blanca Portillo y Israel E. Lejaldé. Fue maravilloso. Hoy nos acompañan Alberto San Juan e Irene Escolar. Seguro que va a ser maravilloso. Muchísimas gracias Alberto. Muchísimas gracias.